Oye, esto es un buen periódico Creo que está al revés ¡Ay, cariño! ¿Qué pasa, Laura? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Oye, cariño, a las cuantas vueltas se echa un perro Ah, no sé, ¿a la última? No, cariño, esto es serio Algo le pasa a Firulais ¿Qué le pasa a Firulais? ¿Qué tiene Firulais? Está dando vueltas Laura, es un perro, es normal que den vueltas, tranquila Ay, no, es que va a verlo Ay, bueno, Firulais, ¿qué esto? ¿Qué está haciendo Firulais? Es lo que me refiero, cariño ¿Por qué está dando vueltas en el aire? Tranquila, cariño, leí esto en internet Préstame tu celular Ok, no funcionó No mames, cariño, le lanzaste mi celular Bueno, me quedé sin ideas Y yo sin teléfono, cabrón Laura, llama al veterinario, rápido Lanzaste mi pinche celular al perro que está girando en el aire Ay, bueno, yo le llamo Hola, muy buenas tardes, soy el veterinario Jorge ¿Qué está haciendo su perro girando en el aire? No sabemos, por eso lo llamamos ¿Qué está pasando con Firulais? Ah, creo que sé lo que tiene ¿Alguien tiene un celular? Sí, claro, aquí tengo el mío Bueno, no, eso no funcionó Ay, no, ¿qué le ha pasado a Firulais? Señora, usted no se preocupe, mire el lado bueno Un perro que gira en el aire es bastante entretenido Sí, está chido Señora, le compro su perro